La idea de que estemos acá es para que todo el mundo se dé cuenta, aquí en toda la parroquia, de que todo está normal, todo está absolutamente normal. Claro, estamos atentos porque sabemos que ellos han intentado, no solamente el once, sino después del once y probablemente inventen algo, pero nosotros vamos a estar en la calle. Pero claro, cada quien en su parroquia y vean ustedes, todo está absolutamente normal. Ese es el llamado a toda la comunidad. No caigan en provocación y manténganse firmes, con pie de plomo y contante en cada una de sus comunidades pendientes. Informarle a la comunidad que es de una total normalidad todo lo que está pasando acá. Tenemos bastante rato, días aquí trabajando y realmente es de absoluta normalidad. Tenemos la plaza El Samán, esta plaza aquí, esta redoma donde estamos trabajando. Y como ustedes pueden observar, hay una absoluta normalidad. Y estamos confiando en la sensatez de todos los venezolanos, porque a la hora de la verdad todos somos hermanos, compatriotas y debemos de pensar sensatamente. Todo el mundo tiene derecho a protestar en una forma pacífica y que no se llegue a mayores consecuencias. Tenemos un gobierno que es sumamente democrático, donde todo el mundo participa, donde queremos consolidar y seguir consolidando la democracia. Y estamos aquí con los grupos culturales de la parroquia, celebrando incluso el nuevo canal TV, porque es un nuevo canal participativo y educativo que va a promover nuevos valores. Esta actividad está organizada con mucha alegría, con los grupos culturales de nuestra parroquia, Danza 19 de Abril, Danza del Carmen, conjuntamente con la organización de Techo Duro. Y estamos aquí todos muy animados. No está pasando nada, estamos llenos de alegría. Queremos darle un mensaje a todos los habitantes de la parroquia de La Vega, de Caracas y de toda Venezuela, que no se dejen manipular por esta gente manipuladora mediática, que son una cuerda de golpistas. El país está en completa normalidad, señores. A los revolucionarios de corazón, a los socialistas, no se dejen manipular de que va a haber saqueo, de que va a haber no. Aquí estamos en un país donde se respeta el derecho constitucional. Y tampoco le queremos dar un mensaje. No es cierre de ningún canal, no estamos cerrando ningún canal. Aquí lo que cierran canales son los golpistas, así como lo hicieron con el Canal 8 y lo hicieron con Catea TV. Aquí se le terminó la concesión a este canal, a este canal caupista y manipulador. Y de paso, un canal que lo que ha hecho es, a través de sus novelas pornográficas, que se la pasan pasando, manipular la mente de nuestras mujeres, de nuestros niños. Se acabó la concesión y tienen que salir. El canal que viene es el canal del pueblo, el canal nuestro, no va a ser un canal de los yanques antiperialistas, que hagan lo que les dejan la gana. Ahora va a ser el canal de cultura, de deporte, de formación. De que vamos, no es como yo dice, que nosotros vamos a tener ese canal encerrado. Eso es mentira. Aquí va a haber consideración para todo el mundo. Aquí invitamos a toda la gente que ven y se inscriban en el nuevo, en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Venezuela, el más grande del mundo. Nunca se ha visto en la historia apoyando a nuestro comandante Hugo Chávez Fría. Que todos estamos con él, no es obligatorio, por así lo vamos a hacer todos. Que no crean ellos, que nos van a asustar. Ellos dijeron esta mañana, yo vi el canal 2, que ellos no van a salir, que ellos van a quemar el canal. Y ellos están pelados porque estamos preparados. Que no van a salir, ellos tienen que salir. Porque se les acabó a los concesionarios. Nosotros mañana nos vamos a unir, vamos a hacer una gran marcha a las 12 del día. Y todos vamos a ir para el canal, para nuestro canal nuevo. No estoy de acuerdo de renovar la concesión. Se les acabó la concesión. RCTV no lo queremos, ni volverá más, nunca volverán. Porque son unos traidores de la patria. Todos los que son, hasta empleados en esa broma. Son unos, por lo menos de anielitos. Ese es un llorón, sinvergüenza, se nos sirve. Marcial Granel es otro traidor de la patria. Por eso no lo queremos, jamás volverá. RCTV, ya le quedan horas, horas. Mañana a las 12 de la noche de la Galo Atención a RCTV, ya no hay vuelta atrás. Así que invitamos a ese pueblo para que participe, unidos, a luchar. Para que RCTV sea un partido, un canal del pueblo. Que transmite cultura, deporte, todo, apoyando a nuestro presidente Chávez. Que eso es lo que queremos aquí en Venezuela, hoy. Con este partido único que nació para culturalizar a este pueblo. Que está en la calle, apoyando a nuestro presidente con las misiones. Los estudiantes, todos estamos en la calle apoyando a nuestro presidente Chávez. Que iba nuestro comandante Chávez, que iba el Partido Único Social de Venezuela. Se le acabó la concesión. Sí, señor, vamos a luchar. Porque este apoyo tenemos que dárselo a nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Y vamos, a no la renovación de Radio Caracas Televisión. Aquí estamos todos unidos y vamos a seguir luchando. Porque todos los canales golpistas van hacia afuera. Con no renovación hacia el canal. No renovación su concesión. Que ese es el canal golpista de Venezuela.